Música Oiga Robert, ¿a poco si lo dejó la morra? Hola bebé, me cortó la morra ¿Y eso? ¿Cómo tuvo las cosas y también que la trataba? ¿El mandilón que era? Si Diego, pero estaba equivocado Es más, les voy a contar la historia viejo Me destrozaste por completo la vida Me lastimaste y me hiciste llorar Yo no recuerdo haberte dado motivos Para que te hayas ido y me dejes de amar Yo era romántico y lo que le sigue Nunca tuviste una queja de mi Siempre con él yo demostré que te amaba Que mi vida la daba Para verte feliz Ni de nada Hoy me dices que te vas Que no te sientes plenamente enamorada Hoy me confiesas Y me dices que por mi Tú jamás sentiste nada ¿Y a dónde se fue todo el amor que te di? Lo recibías Pero no te lo quedabas Lo desechabas Y en un bote de basura Mis ilusiones quedaban ¿Y a dónde se fueron tus promesas de amor? Me las tragué porque yo estaba ilusionado Quise creerle ciegamente al corazón Pero estaba equivocado Yo era romántico y lo que le sigue Nunca tuviste Nunca tuviste una queja de mi Siempre con él Yo demostré que te amaba Que mi vida la daba Para verte feliz Ni de nada Hoy me dices que te vas Que no te sientes plenamente enamorada Hoy me confiesas Si me dices que por mi Tú jamás sentiste nada ¿Y a dónde se fue todo el amor que te di? Lo recibías Pero no te lo quedabas Lo desechabas Y en un bote de basura Mis ilusiones quedaban Mis ilusiones quedaban ¿Y a dónde se fueron tus promesas de amor? Me las tragué porque yo estaba ilusionado Quise creerle ciegamente al corazón Pero estaba equivocado Mi ínico Mi ínico Mier, depending Mi ínico Mi ínico F уlorén Busc М hacerlo Ngay Mis ilusiones Mier